... Calientan motores las Fallas 2022 y lo hacemos con un acto muy especial. Vamos a conocer a las candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Tenemos la suerte de estar con Daniela Alcoidamía de la Falla Plaza del Negrito... ...que nos va a contar un poquito cómo está viviendo esta experiencia. Bueno, Daniela, primero que nada, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo estos momentos tan especiales? Es que aún no me creo que haya salido de la corte o futura Fallera Mayor Infantil de Valencia. Exacto, porque todo puede pasar todavía. De momento, cuéntame cómo fue, por ejemplo, el día de la Fonteta, cómo lo viviste. Lo viví genial, con muchos nervios y encima salí la última en desfilar... ...y la penúltima de candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Entonces, tenía muchísimos nervios, pero cuando salí me olvidé de todo y fui corriendo. Ya vimos que te emocionaste, no es para menos, ¿verdad? Además, estaban ahí tu familia, la comisión apoyándote, ¿verdad? Sí, sí, estaban todos súper contentos porque no había tenido una corte de honor... ...o futura Fallera Mayor Infantil de Valencia desde hace muchísimo. Hay que decir que los niños han sido un auténtico ejemplo en esta pandemia, habéis dado ejemplos de lo bien que hay que comportarse. ¿Qué te parece el volver a vivir las fallas, el volver a salir, el estar otra vez con la gente? Me ha parecido maravilloso, aunque sean en septiembre las fallas, me da igual, hay que vivirlas. Al menos yo tenía muchísimas ganas de fallas, no sé vosotros. Y, ¡buah! Muchísimas, que sea fallas todo el año, ¿no? Sí, me encantaría. Oye, y una pregunta. A ver, ¿qué sería para ti el hecho de ser Fallera Mayor Infantil de Valencia? Sería un... sería como un privilegio. Como, ¡buah! En serio, yo soy... sería un privilegio grandísimo. ¿Y por qué crees que puedes representar a los niños de Valencia en fallas? Porque me parece que he sido fallera... porque soy fallera desde pequeñita y me sé comportar muy bien, casi nunca me quejo. Y me encantaría encender una llamita en el corazón de los falleros. Muy bien, pues oye, que tengas muchísima suerte y te voy a dar la oportunidad de que mandes un mensaje a quien tú quieras desde aquí, desde elperiodi.com. Le voy a mandar un mensaje a toda mi falla, que le quiero mucho y que un besazo. ¡Mua! Muchísimas gracias y mucha suerte. De nada.